Hola, nosotros somos niños de quinto año de la Escuela Afro Nobel número 88 de Canelones, Uruguay. Nuestra investigación se llama análisis de la calidad del agua del Arroyo Canelón Chico. Nosotros elegimos el Arroyo Canelón Chico ya que este desemboca en el río Santa Lucía y el río Santa Lucía tiene una planta potabilizadora de oce que distribuye el agua al 60% de nuestro país. El proyecto surgió con la visita a mi biólogo que quería hacer un área protegida por donde pasaba el Arroyo Canelón Chico. Nosotros elegimos a estos individuos como indicadores biológicos de la calidad del agua por las siguientes características. No se necesitan equipos costosos para su recolección, son de amplia distribución y abundantes y por su tamaño que los hace visibles a simple vista. En cada sitio de maestregos escribimos las coordenadas y hacemos un dibujo del lugar. Nosotros elegimos tres sitios de maestregos. El primero, la Cascadita de los Mujeres, que está antes de la ciudad de Canelones. Al segundo lo llamamos Barque Artigas, que está en la ciudad de Canelones. Y el tercero, que lo llamamos Arroyo Pacífico, está después de la ciudad de Canelones. Nosotros tenemos dos objetivos. El primero, investigar la calidad del agua del Arroyo Canelón Chico en tres puntos diferentes, a través de la diversidad de los macromortebrados. Nuestro segundo objetivo es informar a la población y a las autoridades correspondientes que intervengan según el resultado obtenido, manteniendo o mejorando la calidad del agua. Nuestro hipótesis de trabajo es, debido a la actividad deshumana de los habitantes de la ciudad de Canelones, la calidad del agua no será la que en todos los sitios de maestregos. En cada uno de los sitios de maestregos, delimitamos 50 metros lineales, y en esos 50 metros lineales, elegimos tres puntos, que ahí sería donde vamos a reclutar. En cada punto de maestregos, tomamos la temperatura del agua usando un termómetro de agua. Para medir el pH del agua, usamos un pH. Para medir la turbidez del agua, usamos un tubo de transparencia. El tubo de transparencia se usa echando agua hasta que el fondo no se venga. Cada una de esas mediciones, lo hacemos tres veces y lo anotamos en la hoja de datos. En cada punto de maestregos, nos imaginamos un cuadrado de un metro por un metro, donde movemos el calderín en forma circular, tocando el seguimiento. Levantamos el calderín suavemente y luego buscamos los macroinvertebrados que quedaron atrapados en el calderín. Cada uno de los macroinvertebrados que sacamos del arroyo, lo ponemos en una jarra que tiene agua del arroyo, para después llevarlos a la escuela y estudiarlos. Cuando llegamos a hacer los maestregos con los macroinvertebrados, los separamos de agrupos por sus características. Después de eso, los contamos y los registramos en una tabla. Con esos datos, armamos una gráfica de barras. Estos son los datos que obtuvimos luego de analizar todas las muestras. Nuestras discusiones fueron que el arroyo canelón chico tenía un agua intermedia, ya que los macroinvertebrados que se sacaron allí fueron con un nivel de sensibilidad 4, 5 y 6. Que el arroyo pacífico, al ser más profundo, grande y caudeloso, podría incidir eso en ser mejor operado. En el arroyo pacífico encontramos un hidrocarburo en la superficie que no llegaba al fondo y eso podría incidir ya que los macroinvertebrados son sedentarios y tendrían mejores formas de vida. Ya que en la meja se encontraron cuantos hay 5 individuos en el arroyo pacífico, eso podría deberse al que allí haya más alimento para esas cosas. Va a destacar que los macroinvertebrados buscan el mejor clima y un arroyo que tenga más alimento. Nuestra hipótesis no se cumplió porque el agua que estaba en el arroyo canelón chico, después de la ciudad de Canelones, tenía mejor calidad. Muchas gracias por permitirnos contarles nuestra investigación. ¡Chau! ¡Bye!